Están muertos. Vaya equipo que llevamos, tío. ¡Pues la hostia! Se dice equipazo. Quiero 10 de oro. ¡Olé! Ya te puedes hacer tan querido, porque tienes que avanzar tú todos los palos. Ya. Yo voy a hacer el pushy desde atrás y ya está, tío. Me hace, creo, que el primer ítem es el guardian angel y así. ¡Que viene! ¡Oh, que lag! ¿De qué vas? Saltitos. Me voy a llamar saltitos. Yo tengo mucha lag. Saltitos. Tres. Tres. ¡Nivel 2! Venga. Fake. Fake. ¿Ves este video? ¡Oh, Dios! Lo he pegado. No. Hay que ver. Bienvenido. Hacerlo en el Gordo si puedes. Si no, pues nada. Tres. Por favor. Tres. Venga. Tres. Venga. Así. Que hijo de puta Va a comprender, tío, no me he dado cuenta Va para el tro Vamos a matarlo, ¿o no? Vamos a ver a dónde vas a huir ahora, lista Me tendrías que haber guardado zas para este, tío Yo no llegaba, pero bueno No, pero así no me ha pillado No hagas el loco, loco Que estás loco, tío Ah, que era por eso, ya decía yo, tío Le llevo dando vueltas esta tarde porque no podía ir a las 7 Que ahora está aquí la novia y mi hermano Y tenemos que cenar todos En plan familia feliz Ahí no me ha atado, bien No pasa nada, sí, creo que va a estar toda la puta tarde por ahí Sí, supongo que eso Aunque va a ser poco este momento Y dos o tres personas ¡Guau, cómo me pega! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué exagerado! Casi me mata, tío De un toque ¿Renectard? Sí Renectard que se va a hacer full life Y va a matarme, tío, que ya está Luego lo limpiamos nosotros Pero bueno, yo estoy pensado para la stick fight Tú estás pensado para eso, sí No, 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 que tengo la... Adiós, me he muerto ¿Qué va? Sí Uy, casi Ole Es outplay, sí, señor Dale ya, por el bicho Sí Go strong Déjame esto Vale No me jodas, tío No me jodas, tío Es que me he quedado ahí una hora Tengo resistencia a Kalista No, no No Bueno, por dentro de lo malo Tú tienes un problema Yo tengo un precio Todos tenemos un precio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que es tonto Uy, te van a ganar Tengo cinco No me jodas, no me jodas Un coping, así la matamos Venga, no le dispara Venga, tío Mátalo, Fizz Venga, tío, una A y una Q Es que es difícil No, no, no Creéis que lo ha hecho Fizz a posta, tío Si lo ha hecho a posta es Dios, chaval No, porque es mejor pillar Ya, ya, no sé Creo que no, que se pensaba que llegaba igualmente y ya está Creo que no fue ninguno ya de los héroes, tío ¿Ya? No me lo has atrapado Dile que yo sí juego, pero es que soy tan bueno que lo dejo de vez en cuando Díselo, díselo Que el Chusky sí juega, pero... ¿Qué has dicho? Que soy tan bueno que lo dejo de vez en cuando Es tan bueno que lo deja de vez en cuando Pero si entro yo todos los días por la mañana y para la tarde no estar nunca Que no fuera, que no mienta Dile que llegue a rango 3 y que me retire No juega nunca Díselo, díselo He perdido 8 de 10 Díselo, díselo, díselo Algunos me han empezado ¡Oh, fail, fail! ¡No, no lo mates! Venga, Vido Dile que me hice un 20 de 10, Vido Díselo Has matado el millón pequeño y no he podido echarle la E ¿Ah, sí? ¿Lo he matado? ¡Oh, y boom! Que no me vaya a matar Tengo la ulti Que puta mierda de suerte Están teniendo Vido Dile que me hice un 20 de 10 Matáis a los dos Que se hizo un 20 de 10 Ahora me sacaron ¿De esta? ¿De esta? No, ya nos quedo ¿De esta? ¿De esta? ¿De esta? No, 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 ni ¿De esta? Deja los dais, que me están haciendo babysit, tío. Que nos vayamos, que viene. Si ha puesto hardbound on my way, o sea que... ¿Tienes ulti? No, pero tengo flash. Sí, 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 tengo ulti, sí. Ah. No, era por meterme... Hemos contra todos estos. A Kalista la limpiamos y la levantamos. Y luego hardbound, si no nos pilla el combo, lo mato también. Eso es lo malo, que no lo va a pillar. Joder, tío, me faltan 200 de oro. Oh, mierda, no hay como... Ven aquí, Mario, no... ¡Pum! O sea, déjale que me tire ya la torre, tío. Porque no hago nada con él. Pero si tu hermano no se ve ni hablar, ¿cómo tiene novia, tío? Ya ves, tío. Tiene que ser. El Edu, el Edu. Ah, es el Edu. Ah, ¿no? Pero el que está hablando así de mal es el Edu, tío. No, es Amador. Ya está. ¿Ese también tiene novia? Bueno, pues lo mismo. No, ya no. Ya se dio cuenta de la realidad. A ver, lo entiendo. De regarse un huevo, que no, hombre. Qué buena la foto del Odor, tío. Madre mía. Eso quemó. Pues si no es Odor, es el de... Es Sam. Es Sam, es verdad. No me jodas, tío. Vale, tío. Es que quiere ser un mago. Un mago del balón. Como Liber y Benji. Que lo meto dentro. Uy. A ver si puedo tirar a la torre esta, tío. Voy para abajo de ahí. Pero espérate, espérate. Que todavía estoy lejimos. No. Estaba todo pensado y planeado, chaval. No. Tocará, vidrio. Maravill, ¿quién es por mí? Madre mía. Maravill, no he hecho nada. Muy listo. Muy listo. Adivinad quién va a morir. Esa linterna. Madre mía. Madre mía, de blaze. Ah, no tienes. Madre mía. No me jodas que me he salvado. Increíble. Voy a echarte una mano. Oh, le he cortado el stun. Matarlo, 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 matarlo. No, no lo mato, por favor. Movido. Movido. ¿Qué haces? Venga, se ha caído, tío. No me jodas. No me jodas, hombre. Venga, vidrio. Vete a la mierda, tío. Y me esquiva, tío. No me jodas. Hay que ir takifish. Pues la verdad es que sí, la culpa ha sido mía. Tío, pero ¿os dais cuenta de que son las más oportunas de la historia? Sí, sí, tío. O sea, justo cuando vas a hacer el combo, que lo matas, seguro, coges... Y veo que te quedas parado. ¿Y qué hace? Tío, habrá dado mal a los botones o algo. ¿También me he caído del skip, pero...? No, no. Bueno, si no, se te escucha, la verdad. Pero simplemente te has quedado parado. O sea, justo cuando lo tenías a rango para hacerle todo, coges y te paras. Voy a poner un azul. O sea, un azul rosa por aquí. Ah, qué bien. ¡Alf! ¡Alf, vidrio! ¡Me cago en tú! ¡Venga, macho! El tío para atrás, no sé si lo has visto, le pego al cabezazo, pero no sé por qué no le... ¡Mío! ¡Uy, casi! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡No, tío! ¡Va por mí, no! Me han tirado mi prenderé y toda la hostia. ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Pu! ¡Ay! ¡Qué pasao! ¡No, no sé, tío! ¡No, no, no! ¡Joder, tío! Es que va a ser cero el puto Fides. Este no hace nada más que suicidarse. ¿Tienes ulti? Sí. Espérate, que le meto el combo y... Espérate, espérate, dame un segundo. Vale. ¡Hostia, Tafis! No, 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 mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Pensaba que se iba a tirar, pero no. Venga. ¡Venga! Usáis los de abajo, chavos. Se han pillado ese combo a puestas, ¿sabes? Para hacer el pussy. Cuidado, que es Tafis. ¡Oh, ha fallado el salto! ¡Uy, lo he matado yo! Perdona, Gai. No pasa nada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así salvo yo los muebles. ¡Uy, no, no! ¡Ah, no, tío! No he quedado, maná. No he quedado, maná. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte están teniendo, tío! ¡Qué le... Me pillasteis con un gancho mal tirado. No me jodas. No me jodas. Te he salvado el body. ¡Várate, que te la saco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Oh, mal el sitio está, chus! ¡Oh, mal el sitio está, chus! ¡Me he matado a mí mismo, tío! ¡Me he matado yo solo! ¡Me he matado yo solo! ¡Lol! ¡Hay que diga, lol! ¡Lito grave, chaval! ¡Mira, está echando la Q ahora, sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, daño! ¡Shh! ¡Tengo multidimido! ¿Estás? ¿Apá, no? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me da luz! ¡Sí, sí he robado! ¡Sí, sí he robado! Pero le has tirado al otro lado. ¿Roba la azul? ¡Ahora has robado la azul, no jodas! ¡Claro! El trío de la muerte aquí está. Me da igual los torretazos. Tengo el azul. Voy a curarme todo lo que quiera. Mira, dos ataques a las torres no regeneras maná, tío. Esto parece raro. No sé, es otro ataque. Deberías. Ya se ha caído el video. Está baiteando hard, chaval. Mira, mira, se lo están... ¿Qué hacen? No saben qué hacer. Tengo que jugar yo así y me suicido, tío. No juego directamente. ¡Míralo! Bueno, pero ahora ya se ha caído su personaje. Lo único que ha dejado a base corriendo. O sea, ahí metí a internet, ¿verdad? ¿Me han dejado vivir? Básicamente, se creían que estaba baiteando. No jodas. Sí. Y no me han pegado. Y luego has pasado por su pegado y te han pegado para ir a venir a perder. Una cosa, si yo tiro la ulti, tío, de velocidad, aunque no haga daño ni nada, ¿me dan asís? No lo sabemos. Debería. Debería, tío. Es que no la he tirado porque no lo sé yo tampoco, pero supongo que sí, tío. Sí, sí. Sí, sí. Dicen que la nueva Hydra en Renek es la trampa más gorda que se ha creado. ¿Porque se ha bien o porque está mal? De lo bien que está. O sea, me metes unas hostias. No sé, si a mí en línea me cogeba, me stuneaba y me mataba. Pero claro, como si de teamfight, pues aguanta. No. Ups, me traes hella. No. 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 Llegado en Renek estedinami entra en el evento. No. No, aunque... Estar ahí dando paliza abajo o qué? He matado para uno. No, no, que... Me he caído. Me sabroso... No sé donde estoy, se me ha quedado above a una ulti de fish. En donde se me ve solo el, el hay... ¿Dónde coño estoy? Ah, vale, ya me dio Eh, pues mira, que estoy trolleando, cabrón No, ha dicho que tiene lag Kalista y que no se puede mover Mira, tres, ¿qué es más allá? Cuatro Vamos a por ellos Pues yo solo, ¿no? Somos tres Ya está, sacrificio Madre ¡Guau, la salud de Jotas! Estos estiando Q para atrás Y Tester Fate igual 300.000 el oteleporta ¡No puedes, eh! Puto combo con Tester Fate Que vale, tío Y dice, va, voy a salvar a este con una carta ¡Me salva! Ha quedado todo bien, tío Y tenemos Winions en su base De verdad Conjito ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Utsu! ¡No te ganas! ¡No te ganas! Ten cuidado, eh Que a mí Renzo Si me da la vuelta Me mata No te da miedo, hombre Va a hacer varón, tío Ya está No van a venir Ni de coña Y así si me caigo Da igual Porque va a seguir operando ¡Hostias! ¡Cállate, hombre y amador! Madre mía ¡No me canxi! Podríamos ir a top ¿O qué? Gol, pues ¿Dónde van todos estos pussies, macho? Madre mía Vamos, pato, sí, va ¡Ay, madre! Va a posar top, tío Joder, te jodete, no salgarráis de modo todo Van a venir, ¿vale? No van a venir Si ya han matado este face Tienen que venir por pelotas Mira, 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 mira Así vienen Pido una cuba y a todos los que puedas ¡Voy! ¡Oh, cómo me han volado, chaval! Ah, es que su pit va full AP, tío Pensaba que era curla Tío, en verdad es Harvard No has tirado la ulti en la teamfight de ahí O sea, ya se te ha tirado que dar mal No le he tirado Pues si hemos jugado 4 contra 4 allí Ha quedado nuestro pit 6-08, tío O sea, el carro Hemos destruido todo Ah, faltamos ni inhibidor Bueno, chavales, muy divertido